Pero aquí estamos, formamos parte de lo que es del Consejo de Planificación Cantonal. Yo lo veo excelente. Ya es hora de trabajar en conjunto la ciudadanía con los funcionarios, y más lo que es con el GAT. Estoy viendo que se está abriendo esa luz. Aquí el único beneficiado tiene que ser el cantón. Estamos trabajando en conjunto. Vamos para adelante.